Con una calle de honor, este adulto mayor de 79 años de edad fue despedido de la unidad clínica Magdalena, quien se recuperó de COVID-19 de varias semanas de padecimiento. A tan trascendental suceso asistió el secretario de Salud, Luis Fernando Castro. Sí, efectivamente sentimos una inmensa alegría de ver cómo tenemos ya un adulto mayor que ha logrado vencer al COVID-19. Eso es una esperanza, es algo alentador para los futuros casos que lleguemos a tener en la ciudad y para los futuros pacientes, pero es una luz de esperanza de que sí es posible vencer al COVID-19. Bueno, es importante contarle a la comunidad de Barranca Bermeja que al día de hoy pasamos de 22 a 38 recuperados. En los resultados que hemos recibido el día de hoy, tenemos esta gran parte de tranquilidad y felicidad que seguimos teniendo recuperados dentro de los casos positivos que tenemos en la ciudad. Y esto es un parte de aliento y una luz de esperanza de que sí se puede vencer el COVID-19. Lo que llama poderosamente la atención es que el adulto mayor recuperado padece de enfermedades de base, comorbilidades como hipertensión y otras, superando tan delicada situación de salud. Contento mamita, completamente bien. Que hay que colaborar, hay que colaborar con ellos y estar muy atento a lo que ellos hacen con uno para no salir de carril a carril, que uno lo va guiando hacia la sanidad. Vale decir que junto a este adulto mayor hubo una mujer que en idénticas condiciones también pudo superar la enfermedad producida por coronavirus y hoy ambos están libres del contagio. Gracias.